Block Lyrics, atención solteras Para la yella, para la rata, para la chata Reproduce, el select al abuso En lo que marca velaria y la nena de espalda Bonita con mucha cadera y poco pantalón Bailándolo fino, sexy alone Cuando lo mueve, fogot, me deja fogot De arriba pa' abajo no tiene esto Ella siempre es la primera, nunca la dos La ven en la calle, me dicen la voz Cuando lo mueve, fogot, me deja fogot De arriba pa' abajo no tiene esto Ella siempre es la primera, nunca la dos La ven en la calle, le dicen la voz Block Lyrics, list y morado, le guin apretado Y unas con ver del año que le lucen del carao Con la hermana la comadre y uno que otro colado Pa' que el bote quede asegurado Es que la noche es para ella y sin ella no se pone bella Mi amor, qué linda, tú te ves con la botella Y el vibe que todos quieren El chata, el pussy y el vato también Le dicen la voz, le dicen la voz Le dicen, le dicen, le dicen la voz Cuando lo mueve, fogot, me deja fogot De arriba pa' abajo no tiene esto Ella siempre es la primera, nunca la dos La ven en la calle, le dicen la voz Cuando lo mueve, fogot, me deja fogot De arriba pa' abajo no tiene esto Ella siempre es la primera, nunca la dos La ven en la calle, le dicen la voz Y continúa la acción Se le pega un fulano y le mata la misión Only for the lady, dice la edición Y el intenso queda en negación Y es que mili, mili, hasta bajo con buen feeling No manda su taquilla porque sabe que esta nini puro love Al living va a montar en el reading Y no para de bailar porque ya sabe que es la queen Le dicen la voz, le dicen, le dicen, le dicen la voz El celaita la puso, el no que marca velaria Y la nena de espalda bonita con mucha cadera y poco pantalón Bailándolo fino, sexy, alón Cuando lo mueve, fogot, me deja fogot De arriba pa' abajo no tiene esto Ella siempre es la primera, nunca la dos La ven en la calle, le dicen la voz Fogot, only plot, only god Fogot, Fogot, Fogot Centro de alto rendimiento Wapping, oh Redis en la voz Reproduza Fogot Black lyrics Fogot Tu hermana Fogot, Fogot, Fogot Wapping Cecilio Dime la voz Only plot, only god Redis en la voz Fogot, Fogot Fogot, Fogot, Fogot Redis en la voz Fogot 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 Fogot, Fogot, Fogot Redis en la voz Fogot 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 Gracias por ver el video.